Una vez repasada la derrota contra el Mallorca allí en Son Mox y con las buenas sensaciones que dejó el equipo el pasado sábado ante el Real Madrid en casa, pues hay sensaciones divididas, sensaciones contradictorias, porque lo que todo parecía ser un punto de inflexión para el equipo no acabó siendo así y el pasado martes la Real dejó una imagen bastante pobre, aunque tuvo las ocasiones suficientes como para no irse vacío de Mallorca, pero es preocupante el nivel que está demostrando el equipo, ya me están diciendo muchos jugadores que no están ni más o menos cerca de su mejor versión cada uno de ellos, así que esperemos que con el paso de los partidos y el paso de las jornadas el equipo vuelva a demostrar ese nivel que sí demostró contra el Real Madrid el pasado sábado y que nos devuelva la ilusión porque esta Real ahora mismo está dejando ciertas dudas a toda la afición Chururdín y toca afrontar un partido, vamos a decir, vital, porque si ya no le ganas a un recién ascendido como el Valladolid, dejando muchísimas dudas después de esa goleada que recibió en Bonjuica ante el Barça y después de esa derrota contra el Celta, pues ya se van a encender todas las armas. Así que, nada lo dicho, vamos con el área técnica del Real Sociedad Real Valladolid. Dentro intro. Si las alarmas nos han encendido ya, pues un poco faltará Si la Real no consigue sacar 3 puntos en casa contra un Real Valladolid que está dejando muchísimas dudas Ya la pasada temporada en segunda división, incluso con el ascenso hubo cierto vaivén emocional Allí en Valladolid, sobre todo con la figura de su entrenador, de Pezzolano Y ha empezado la temporada bastante parecido, con alguna contra alguna actuación De hecho tiene 4 puntos en el casillero igual que la Real Pero los últimos partidos, los últimos enfrentamientos, han dejado muchísimas dudas en el entorno vallisoletano Y veremos si la derrota en Anoeta puede hacer que Pezzolano tenga las horas contadas en Valladolid O si por lo contrario, pues el Valladolid ponen aprietos a la Real y el que tenga ciertas dudas, pues sea Imanol Aunque creo que, no nos tenemos que estar todos tranquilos porque hay Imanol para rato Creo que las sensaciones del equipo van a ir a mejor, no puede ir a peor porque el equipo está dando muy malas sensaciones Y yo creo que la tarde, mediodía del próximo sábado, la Real tiene que volver a sacar su mejor versión Como lo hizo contra el Real Madrid, intentar apretar arriba, intentar robar alto Intentar conseguir llevar la batuta del partido, generar ocasiones y vencer y sobre todo convencer Porque si la Real vence de aquella manera, 1-0 al Trantran, con ocasiones del Valladolid Yo creo que incluso la afición no va a estar del todo contenta Los jugadores no van a sumar esa confianza a su bolsillo para afrontar lo que sí viene Y yo creo que es vital que la Real el próximo sábado por la tarde se vaya de Anoeta Y la afición Churrín se vaya de Anoeta con esa sensación y esa confianza Es decir, bueno, este equipo tiene mimbres, tiene la confianza suficiente para volver a salir adelante Para darnos esas alegrías que nos ha dado hasta ahora Y por qué no buscar ese enfrentamiento contra el Niza Que es muy importante porque creo que todos teníamos puestas grandes esperanzas en la competición europea Y todo empieza por ganar y por convencer sobre todo el próximo sábado contra el Valladolid Las claves, pues que la Real sea esa Real que se vio contra el Real Madrid Porque el Valladolid defensivamente anda muy flojito, anda muy inseguro No tiene muy claro si sacar la línea adelante, si recular, si esperar Yo creo que el Valladolid, pues como han hecho muchos otros equipos en este inicio de temporada Va a venir Anoeta a intentar minimizar a la Real A intentar sacar lo máximo con lo mínimo Y me explico, va a intentar estar bien replegadito, bien juntito No dejar espacios por dentro donde la Real es muy peligrosa Intentar que la Real vaya por bandas donde está demostrando que con centros y remates No es capaz de sacar soluciones o buscar soluciones O encontrar las soluciones suficientes como para llevarse el encuentro Y a partir de ahí, pues en alguna, algún despiste de la Real O en algún robo en campo contrario de la Real Pues permitirle al Valladolid salir ahí a la contra Intentar hacer el 0-1 y a partir de ahí, pues volver a vivir replegadito Seguro atrás, estar concentrados, no conceder lo más mínimo Y yo creo que ese va a ser el plan inicial de un Valladolid Al que ahora mismo sumarle vale No tiene ni por qué sumar a tres Porque cualquier aspecto positivo que tenga el equipo de Vallisoletano El próximo sábado le va a hacer ganar confianza Y le va a hacer coger ritmo para lo que queda de temporada Que la temporada al final es muy larga Y estos equipos necesitan sumar poco a poco No irse siempre de vacío Porque aunque es muy bonito ver equipos recién ascendidos Pues ir de tú a tú contra los equipos de Europa O de primera división ya consolidados Para el espectador neutral es muy bonito Para los espectadores, vamos a decir, del equipo propio No es tan bonito Porque al final lo que buscan es sumar Intentar sumar lo máximo posible Y salvarse cuanto antes Así que el Valladolid Que, insisto, creo que va a plantear un partido cerradito Un partido de estar compacto, de estar juntitos Y a partir de ahí robar y salir a la contra La Real que va a tener que hacer Pues mover el balón muy rápido Acumular mucha gente en una zona Para buscar el lado libre Y a partir de ahí crear el peligro Sacar centros de primeras va a ser muy importante Porque si al final consigues bascular del todo Al Valladolid En el lado contrario va a aparecer el espacio Si algo comentábamos siempre La Real de la temporada pasada Contra equipos Champions Que hacía muy bien que era acumular en una banda Para luego llegar a la otra Buscar el uno para uno O el dos para uno Y a partir de ahí crecer Creo que la Real tiene que volver a ser Ese equipo que mueva el balón muy rápido De un lado a otro Que no se obceque con ir por un lado Y que buscar esa zona Aunque haya muchísima gente Que yo creo que Tiene que seguir basculando Al equipo contrario de un lado a otro Porque al final los espacios Acaban apareciendo Acaba habiendo huecos Acaba habiendo resquicios Y yo creo que la Real tiene suficiente calidad Como para que en esos resquicios Pues pueda llevar peligro suficiente A la portería del Valladolid Y a partir de ahí pues intentar Pues no voy a decir No sé una goleada Pero sí que conseguir una victoria cómoda Que yo creo que al equipo le hace falta Porque después de este inicio de temporada Donde tiene cuatro puntos Donde empató de aquella manera en Getafe Que sí, sobreviviendo y tal Como queráis Ante un equipo que plantea partidos muy cerrados Y ganando de aquella manera también A por la mínima contra el español Pues yo creo que a la afición realista Y al equipo mismo Le hace falta una buena goleada Para coger confianza Para llenarse los bolsillos de confianza Y a partir de ahí crecer Y demostrar su mejor versión Insisto, la Real Aparte de tener que mover el balón De un lado contrario Va a tener que estar muy atenta A esas pérdidas tontas Que ya le han costado bastantes puntos En este inicio de temporada Porque hemos visto Que en las primeras jornadas La Real En cuanto, sobre todo contra el Rayo Ya lo vimos en casa Que en cuanto perdía el balón Pues permitía a los equipos rivales Sacar ocasiones bien a mente claras Y a partir de ahí Pues vivir más cómodos Por decirlo de alguna manera En el partido Y que la Real Pues no Sin alarmar de más del todo La portería del rival Pues bueno Pues estar más cómodos Más tranquilos Y por lo menos sacar algo positivo Que yo insisto Creo que es lo que va a buscar El Valladolid Alineación No me atrevo a decir Porque después de todo lo que hemos visto Pues bueno Yo sí que os puedo decir Y cuál sería mi alineación Que sería Alex de Miro en portería Yo Miquel Aramburu En la banda derecha Zubeldia y Águer En la zona de centrales Lateral izquierdo para Ayer Muñoz Que creo que va a coger dos minutos Y que creo que poco a poco Va a ser muy importante estar real Estoy inmediatamente El jefe del centro del campo Con Xucic y con Sergio Gómez Volvería a repetir Ese centro del campo Que juego contra el Real Madrid Porque creo que Lo hicieron muy bien Y Sergio Gómez creo que Juega mejor por dentro Que por banda Donde le falta ese uno para uno Aunque es verdad que puede aparecer Por dentro para combinar Creo que por dentro ya Está más consolidado Más cómodo Y puede aparecer Con muchísimo más peligro Y arriba pues apostaría Sobre todo por Oscarsson En punta Para darle minutos Aunque ya tuvo minutos El otro día Y Sadik descansó Pues igual Llamando a la apuesta por él Yo apostaría por darle minutos Y continuidad a Oscarsson Cubo para una banda Y volvería a apostar Por Barrene Que yo creo que le hace falta Ritmo, continuidad, regularidad Y empezar a coger esa chispa Que le va a permitir Ser a Barrene Ese jugador diferencial Que le pueda permitir a Real Vivir más cerca De la portería rival Y crear muchísimas más ocasiones Así que con esta alineación Y con este pequeño análisis Que he hecho Bastante repetitivo Diría yo Pues no Que esperemos que la Real Próximo sábado A eso de las 4 y cuarto de la tarde Pues venza y convenza Porque al final Creo que le va a hacer falta Para afrontar ese partido Contra el Niza Que va a ser muy importante Para que la afición El Chirurdín Pues empiece a creer En el equipo Y a empujarle Que si no lo hace ya En las malas Y al final siempre es gigántico En algunas estaré Y en las malas mucho más Pues ahora mismo Estamos a tope con ellos Y creo que se merecen Toda la confianza Y todo el empuje Para salir adelante Gracias por ver el video